Capítulo 4 Sorpresa ¿Entonces, qué haces en traje de baño? Preguntó Trip al darse cuenta de que no llevaban nada más que un traje de baño. Oh esto, solo nos estábamos relajando junto a la piscina respondió Barry nervioso. Espera que, una piscina jadeó Shauna. Si, quieres unirte, puedo pedirle a Blue que te deje entrar a Blogari. Espera, Blue, este lugar no es propiedad de Ketchum. Preguntó Dawn. Perdón. Bueno, no están en casa en este momento, así que dejaron a Blue, a mí, a Barry y a su amiga rubia y bonita a cargo a Blogari. Espera rubia bonita, me refiero a esa chica que preguntó por las direcciones. Preguntó Miete finalmente apartando la mirada de su teléfono y dejó de tomar fotos de la mansión. Si, su único habló Barry moldita sea, ella es muy hermosa haciendo que todos lo fulminaran con la mirada. Espera, ¿podemos llamar a todos los demás? Preguntó Serena a lo que Barry respondió. Por supuesto, nos dejan hacer cualquier cosa siempre y cuando Blue diga que sí. Gary, Blue es realmente amigo de ellos desde hace mucho tiempo. Preguntó Liv mirando confundido. Bueno, si respondió Gary con una mirada avergonzada él los elegiría entre ellos y yo. Oh, qué triste habló Miete sarcásticamente haciendo reír a todos. Entonces, pasa Gary habló mientras abría la puerta trasera. Después de 30 minutos, todos llegaron para otra fiesta matutina mientras Gary daba instrucciones. Gary, dos cosas que debes recordar, no te pierdas, y salir al patio trasero está prohibido barra prohibido barra un crimen barra todo. Lo tengo, ahora disfruta de la fiesta. Después de la instrucción, todos los que asistieron a la fiesta de ayer en la casa de Kalem, estaban allí con algunas adiciones como el grupo de líderes llamado por Blue y dos personas adicionales, Astrid y Sawyer. Oh, ¿no es ella la rubia dueña de ese Bugatti que vimos ayer? Alguien habló y alguien respondió creo que sí. Kalem punto de vista. Quiero ver deseos en el patio trasero ya que usaron bastantes palabras para evitar que la gente se fuera, pero ese Blue está entre la puerta y yo, moldita sea. Entraré en la habitación de Ash y encontraré algo para usar contra nosotros, pero esa rubia, tal vez su nombre era Astrid, está cerca de las escaleras mientras las protege. Tú, Kalem, no vas a cambiarte a un traje de baño, eres el dueño de este lugar, ¿verdad? Me preguntó alguien, ni siquiera conozco a este tipo, solo sonreía medias, pero es una buena idea, todos piensan que soy el dueño de este lugar y confiarán en mí sobre esa rubia y Blue para que pueda usarlos como mi apoyo. Me acerqué a Astrid, pero de repente un Charizard aterrizó en el techo o que la gente decía que estaba afuera. Corrí afuera para ver a Ketchum allí. Oye, ¿qué diablos estás haciendo con los perdedores de propiedad de otra persona? Gritó alguien. El que, ¿qué debo hacer? Sí, todavía puedo usar estas mierdas, no pueden luchar contra tanta gente incluso con todos sus Pokémon. Haz punto de vista. ¿Quiénes son estas personas a las que le pregunté a Reda lo que respondió que son algunas personas a las que Blue superó? Corrí escaleras abajo hacia Blue para obtener algunas respuestas, pero algunos idiotas me detuvieron diciendo por qué estaba aquí. Soy el dueño de este lugar, idiotas le respondí mientras me dirigía a Blue, pero me detuvieron nuevamente, creo que se llamaba Kalem. Este tipo me preguntó qué estaba haciendo en su mansión. ¿La qué? Tu mansión respondí mientras buscaba a Blue quien de repente se acercó a Kalem por detrás y le dio un candado. Alguien le gritó al dueño de la casa qué diablos estábamos haciendo, así que usé mi Juppa para reunirlos en un solo lugar sin que se dieran cuenta de qué Pokémon estaba usando y luego les dije a todos que soy el dueño de esta casa. Haz punto de vista. Hubo una gran conmoción cuando dije que era el dueño de este lugar. Todo el mundo decía que el primo de Kalem es el dueño de este lugar. Ustedes entraron a esta casa sin ver la moldita placa de identificación en la casa. Ustedes son tontos, Haz, les grité a todos. ¿Cómo puedes ser dueño de este lugar? Preguntó alguien. Kalem dijo que su primo es el dueño y nunca dejó entrar a nadie a lo que respondí. Entonces eso significa que hoy el primo de Kalem debería estar aquí ya que este lugar ha permitido tantos idiotas. Sí, debe estar aquí gritaron todos Kalem, muéstrale que tu primo es el dueño de este lugar. Kalem punto de vista. Estos imbéciles me van a hacer perder la cara, pero tengo que hacer algo. Kalem, algo anda mal, ¿dónde está tu primo? Me preguntó Haz sarcásticamente, a lo que no tuve respuesta. Todo el mundo empieza a decir respóndele, Kalem. De repente, Haz habló, aquí está tu prueba de que soy el dueño de este lugar y aplaudió, a lo que comenzaron a salir muchas fotos de la pared con Haz y Red. Todos jadearon y luego comenzaron a darme una mirada de queremos respuestas. Vaya que bobos son, ¿por qué me dan esta mirada? Le di una mirada de todo es tu culpa a Haz y lo reté a una batalla Pokémon por capricho. Si alguien desafía a una persona a una batalla Pokémon 2 contra 2 o más y esa persona no tiene suficientes Pokémon, entonces el retador gana y, como recuerdo, Haz solo tiene Pokémon, su Pikachu. Tercera persona punto de vista. ¿Realmente quieres desafiarme? Haz habló con una sonrisa en su rostro. Sí, una batalla Pokémon 2 contra 2. Oh, te asustaste o no tienes suficientes Pokémon, perdedor habló Kalem tratando de burlarse de Haz. Aceptó a Blosh, lo que sorprendió a Kalem y a todos porque Kalem pensó que retrocedería porque no tenía suficientes Pokémon. Ambos sacaron sus muñequeras y Kalem envió una solicitud de desafío a Haz que él aceptó y fueron al mini estadio detrás de la colina que era propiedad de Haz. Cuando Kalem estaba a punto de decir que Haz no tiene suficientes Pokémon para luchar, se vio interrumpido cuando vio que el televisor del estadio mostraba 3 Pokébolas frente a Haz y luego revisó su pulsera para ver cuántos Pokémon tiene Haz actualmente. Se sorprendió al ver que Haz tenía 6 Pokébolas con un signo más delante. ¿Cómo tienes más de 6 Pokémon en tu equipo? Preguntó Kalem. En este momento, estamos en mi casa, lo que significa que en una batalla no oficial puedo cambiar mi Pokémon, ya que tengo acceso a todas mis Pokébolas en este momento, respondió Ash. Lo que hizo que todos se sorprendieran, ya que todos pensaban que solo tenía un Pokémon. Blue estaba actuando como árbitro con Paul, observándolo para que no pudiera hacer trampa. Ustedes dos saquen su primer Pokémon, habló Blue. Vamos Chesnaugd, gritó Kalem. Estás despierto, Sarude habló mientras lanzaba una Pokébola al aire. De la luz azul salió un Pokémon con aspecto de mono. Todos comenzaron a decir que Pokémon es ese mientras la gente sacaba su Pokédes que no tenía información. ¿Qué es ese Pokémon? Gritó Kalem mientras su Pokédes lo mostraba como un Pokémon desconocido. Este es Sarude, un Pokémon tipo hierba oscura de la región de Galar. Habló Ash. Todavía quieres pelear contra un Pokémon del que no sabes nada. Es un tipo de hierba oscura. Mi Chesnaugd es resistente a ambos, exclamó Kalem. Inicio de la ronda 1. Kalem. Chesnaugd, use el brazo de martillo. Ash. Sarude, esquívalo. Sarude lo esquivó fácilmente con su velocidad mientras que Chesnaugd se hizo lento. Kalem. Úsalo una y otra vez. Sarude lo esquivó fácilmente con el mínimo daño infligido a sí mismo, pero la velocidad de Chesnaugd se redujo bastante. Ash. Sarude, usa Grasknod para hacerlo caer y luego usa Powerwip una y otra vez. Kalem. Esquiva. Chesnaugd intentó esquivarlo, pero no pudo debido a su baja velocidad y quedó atrapado en un nudo de hierba y cayó, lo que infligió bastante daño y luego Sarude usó Powerwip una y otra vez, lo que hizo que Chesnaugd se desmayara. ¿Continuará? Esta historia continuará. Chesnaugd intentó. 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 Gracias.